Si me seguís por Instagram ya lo conocéis, pero si no, os lo presento. Aquí está Lolo. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del Vlog, con Untadas sin Tacones, y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un haul de Primar y alguna que otra cosita más de alguna tiendecita suelta, como hablamos por Instagram y eso. Y bueno, os traigo alguna compra del Black Friday, aunque ya os digo que no compré nada, es verdad. Ya pedí en Zara y en Chey, pero lo de Chey no me ha llegado, ha sido una catástrofe, en fin. Un rollo patadero, que bueno, que ya os digo, que os conté por Instagram, pero que por aquí no nos vamos a entender eso. Así que voy a empezar a enseñaros las cositas, obviamente, de Primar, que sé que es lo que más queréis ver. Lo primero que os voy a enseñar es este pijamita de aquí. A ver, os voy a dejar una... o sea, os voy a acercar lo que es la foto. Vale, es de pantalón largo y de camiseta de manga corta, y su precio era de 7 euros. Pero es verdad que el otro día cuando fui a Primar, hay un montón, pero un montón de cositas de etiquetita roja en el Primar de aquí de Sevilla. Entonces, evidentemente, mucho sentido comprarte un pijama de manga corta en el mes de diciembre, no tiene. Pero estaba rebajada a 3,50. Y digo, 3,50, un pijama de unicornio maravilloso, pues me lo llevé. Y nada, pues me lo llevé. Este tazón le tenía muchísimas ganas. Lo sacaron en verano, que yo solo vi a gente por Instagram y eso que lo habían comprado en el de Madrid. Pero evidentemente aquí en Sevilla en verano ni teníamos primar, y cuando abrí eso aquí no había llegado. Y bueno, es un tazón súper grande, o sea, es que es una taza, pero una taza gigante, ya os digo, a modo de tazón. El de Fren, del Central Per, que bueno, que es la cafetería a la que van los de Fren, si soy fan de Fren y lo veis, pues lo sabréis. Y su precio era de 6 euros, estaba deseando enseñaroslo para utilizarlo. Que yo lo utilizo, o sea, no lo utilizo todavía, pero que yo lo voy a utilizar para el café, incluso para los carditos estos de invierno, así calentito y todo eso. Y si no, para los cereales, lo que pasa es que yo es que no sé qué comer cereales. Os enseño también este jersey grande, grandecito, así súper grande, tanto de largo como de ancho y todo. Es la talla XL, ¿vale? Yo me compré, ya os digo, vamos, me queda súper grande, pero me lo compré porque lo quería así para que me quedara a modo de vestido. Era también de etiquetita roja, en una XL, y me costó 10 euros. Creo que valía 16 y la había en más colores, también la había en amarillo y en gris. Lo que pasa es que obviamente, pues claro, yo me tuve que llevar rosa. Y es que es súper monísimo, me encanta. Otro jersey que me compré fue este jersey negro por aquí. Ya me habréis visto en otro haul que me he comprado más jersey negro del Prima, pero al final los he ido devolviendo todos porque ninguno, al final, encajaba con lo que yo quería exactamente. Este tampoco encaja al 100%, pero sí a un 95%, que ya es mucho. Este no es de etiquetita roja, ¿vale? Este valía 12 euros. Y bueno, lo quería así grandecito, es con el dibujito este aquí de los 8 y eso típico de los jerseys de gorditos estos de invierno. Y nada, yo lo quería aparte como un jersey básico negro normal, va a vaqueros y todo, sino para que me quedara así grandecito con las faldas, ponerle un cinturoncito a la cintura, en fin. Era la idea que tenía, tengo 3558 jersey y no tenía uno negro básico, muy fuerte. Pero esta falda de aquí, que ya visteis hace un par de haul, que me compré una con este mismo corte, pero un estampado de cadenita, pues este es exactamente igual, pero de serpiente. Es un poco grande, ¿por qué? ¿Por qué? Pues yo lo voy a explicar. Es una talla 48, cuando yo de la otra tengo la 44, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que estaba de etiquetita roja. Entonces, pues quedaba, creo que era una de la 40, una de la 48 y poco más. Estaba de 18 euros a 9. Entonces digo, mira, me da igual que sea grande, porque como esto es de elástico, pues le tendré que meter un poquito por aquí o lo que sea. Pero es que por 9 euros tú vas a dejar esta falda allí, además es buena como la otra, como yo os dije, ¿eh? Con su forro aquí dentro, que espesa. Lo mismo que os dije de la otra, igual. Y nada, pues me gusta mucho el rollo, ya sabéis que el animal ring, de serpiente, de leopardo, de todo, es tendencia esta temporada. Por 9 euros, niña, gloria bendita. Por el Black Friday, además de mi pedido fallido a Chain, hice un pedido a Zara. En Zara había un 20% de descuento en toda la web. Y bueno, yo, para mí, lo único que puedo enseñar son dos cositas, porque el resto era regalitos, ¿vale? Que eso evidentemente no lo voy a enseñar. Entonces, esto de aquí es una camisa súper finita que tiene historia, ¿vale? Es una camisa de verano. Es de más corta, blanca, como veis, súper, súper finita. Y yo esta la vi en verano, en plan, a lo mejor mayo, junio, o sea, antes de que empezaran las rebajas de verano. Y me enamoré de esta camisa, pero valía 30 euros. Me la compré. Cuando me llegó, dije, ¿a dónde va? 30 euros, una camisa blanca, finita, arcoño, la devuelvo. Dije, me espera la rebaja de verano. Cuando llegaron las rebajas de verano, no la rebajaron. Pusieron productos de continuidad, me estaban estafando, básicamente. Me la volví a comprar pagando 30 euros, pero después la volví a devolver porque me generaba cargo de conciencia. Digo, paso. Y a la cuestión de como un mes o así, ¿sabes? Como en noviembre, final de octubre, en una parte que hay siempre en la web de Sara, de Special Pride, la bajaron al 50%. De 30 euros, la pusieron en 15 y pico, 16. Y yo dije, está bien. Pero todavía no me convencía. Y claro, en el Black Friday, a ese Special Pride le hicieron encima el 20% total. El caso es que se me quedó en 2 euros, hombre. De 30 euros a 12 euros, sí, Amancio. Así sí. Y es que estaba enamorada de esta blusa, de verdad. Que ahora mismo hace mucho frío y no me la puedo poner, no importa. Pero la necesitaba locamente. Y la otra cosita que pedís de Sara, yo solamente la había visto online y me había encantado. Pero cuando me llegó, no era para nada lo que yo esperaba, ¿vale? O sea, os cuento. No es que sea fea. Es una rebeca de Animal Prix, muy mona. Como veis, las telitas así como de brilli brilli, súper monas. Vale. ¿36 euros? ¿Qué me estás contando? Y ahora en el Black Friday se quedaba en 31, ¿no? O en 30 por ahí. Vale. Pero claro, yo en las fotos, primero por el precio y por las fotos de la web, me creía que era en plan un rebecón así de estos típicos anchos y súper gordos. Pero no. O sea, es que no sé si ahí vais a poder apreciar lo fina que es, ¿vale? Vamos a ver por aquí así. Pero mirad. Es que yo me creía que era en plan eso, un rebecón de lana gorda. Que yo voy a pagar 36 euros. Bueno, que con el descuento se me quedan 31. Pero que yo voy a pagar 30 pavos para esto, lo siento, pero no. Así que nada, os la enseño porque realmente sí es mona. Pero es que yo por esto como mucho, como mucho, pagaría 20, tío. Porque es que encima de esto te tienes que poner cosas. Y yo eso me creía que era así la típica Rebeca gorda, ¿no? El Amancio se ha flipado con esto. Ha dicho al animal print, purpurina, todas van a caer como moscas. Pues sí, es verdad. Cae como una mosca, pero la vida de Orbe. Que te crees muy lista, Amancio. Último, os voy a enseñar varias cosas de una tienda. Que a ver, os explico el funcionamiento, aunque si me seguís por Instagram yo os he enseñado un montón de cosas por allí. Y os he explicado cómo va. Hay una chica que tiene, se llama Rosa, que tiene una tienda, o sea, no tiene una tienda, mentira. Hay una chica que tiene una cuenta en Instagram y también tiene un grupo en Facebook en el que vende ropa, ¿vale? ¿Cómo se le compra la ropa a ella? Escribiéndole un mensaje privado. Facilísimo, ¿vale? En la cajita de información os dejo el enlace de su Instagram y de su grupo de Facebook. Y ella va subiendo productos y ustedes le escribís un mensaje privado y ya le preguntáis el precio, el envío, las medidas, las tallas o lo que sea, ¿vale? Entonces yo os voy a enseñar las últimas cositas que yo he pillado. Lo primero que os enseño es este Super Jersey Oversight, que vale 16,90. Es de un punto súper gordito. Como veis por aquí gris, tiene las manguitas en blanca y por el otro lado rosita. Te lo puedes poner de las dos maneras, con los rosas para adelante o con los gris para adelante. Me encanta. Esta ya única, pero ya veis que es súper oversized y vale 16,90. Esto de aquí que os enseño es una blazer larga, finita, con bolsillos, cosa que me parece maravillosa. También es talla única y su precio es de 12,90. Esta creo que la tenían más colores, no sé. Pero bueno, yo la quería negra porque me parece un basiquísimo esencial. Te enseño otro jersey que me flipa que si este lo hubiese habido negro hubiese sido el jersey perfecto y no los 38 que me he comprado de primar e ido devolviendo. De hecho me gustaría más que incluso el que me ya queda esta vez, pero bueno. Vale 12,90 nada más, ¿vale? Este es Burdeo y tiene aquí los ochitos, ¿sabes? La formita esta de ochos aquí delante. Y es súper largo para lo que a mí me gusta de ponerle aquí el cinturón según en qué ocasiones. Me flipa este jersey. O sea, es que este jersey me flipa, lo hay un montonazo de colores. Pero no lo hay negro, tío. No lo logro entender. Y ya por último, pues os enseño este clonazo de una blusa, de una blusa, de una blusa del Zara. La blusa del Zara vale 26 euros y esta vale 14,90. Talla única también. Cosas que me gustan de estas blusas más que la del Zara, el precio. Obviamente 10 pavos menos, con 10 pavos hago yo en caje de bolillos. Eso va a empezar. Y después la tela, es que la tela de la del Zara es papel de fumar, transparente. Y esta no, esta es como un poquito más gordita. A ver, entenderme, es una camisa, no es un jersey, ¿vale? Pero es más gordita que la del Zara y es más cómoda porque es como un poquito elástica. No sé cómo explicar. Pero que me ultra flipa esta camisa. Ya sabéis que estos estampados son tendencias y bla, 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 bla. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son mis últimas compras de Primar, un ramalazo en el Zara. Y es la piecita de las chicas esta que os digo que vende por Instagram y por Facebook. Estoy muy contenta porque me gusta todo muchísimo. Y nada, ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo, que en Instagram cada día subo mi luz por la mañana, ¿vale? Si pincháis en el hashtag luzconjuntada, como ya os dije en el vídeo de hace un par de semanas, que os puse luz de otoño y os enseñé algunos truquitos y eso para combinar, pues si seguís ese hashtag veréis todos mis luz seguidos de todas las épocas y estaciones del año. Bueno, en un solo vistazo, o sea, maravilloso. Y nada, pues eso, que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis darme like, suscribiros al canal, me podéis dejar en comentarios lo que os dé la gana, que os lo he dicho muchas veces, que comentar mis vídeos tiene premios. No digo nada y lo digo todo. Y nada, que nos vemos como siempre la semana que viene en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!